Hola que tal, bienvenidos a mi canal Diamante Mandarín México, yo soy Fox Black, recordándote que si te gustan mis videos te suscribas al canal, un canal para principiantes en la cría del diamante mandarín donde comparto mis experiencias con estas aves, aquí encontrarás tips, consejos de cría, de alimentación, de reproducción y más, suscríbete para que podamos seguir creciendo y podamos seguir compartiendo más experiencias de cría. Lo que te comparto el día de hoy es esto que ves en las imágenes, se llama vaina, la venden en los mercados aquí en México, es un alimento para los canarios, pero también para el diamante mandarín o al menos yo si se los doy, si lo consumen, existen comentarios de que no les sirve ni a canarios ni al diamante mandarín, yo si lo utilizo tanto para que los canarios alimenten a sus crías como el diamante mandarín también de vez en cuando se los llego a dar, si lo consumen, no les hace daño, realmente no les hace daño, si tal vez no les beneficia tampoco les hace daño y se entretienen consumiéndolo, que es la vaina, pues es el nabo prácticamente, la semilla de nabo o navina, no sé cómo la conozcan en tu localidad, en tu país, pero es la que viene adentro de esta vaina y es la que ellos consumen, además de también consumir en sí la vaina, la pican, la consumen. El diamante mandarín lo puedes alimentar con una gran variedad de semillas, de frutas y de verduras y la forma más sencilla de hacerlo es como estás viendo aquí, si lo puedes poner en una jaula con canarios, por ejemplo, y aprenden a consumir la comida que consumen también los canarios, esa es una forma en la que le puedes suministrar la pasta de cría, por ejemplo, un pequeño truco para que nuestros ejemplares aprendan a comer una gran variedad en la alimentación, eso sería todo, eso es lo que te comparto el día de hoy, suscríbete al canal para que sigamos creciendo, ya somos un poquito más de 5 mil suscriptores, espero que podamos seguir creciendo y podamos seguir compartiendo estas experiencias de cría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!